Buenas tardes, pues al parecer ya estamos en Facebook Live, también ya estamos en Zoom y estamos listos para platicar, para conversar sobre la experiencia de Aprende en Casa, los retos, todo lo que sucedió de norte a sur del país y vamos a tener unos grandiosos panelistas que nos van a compartir sus experiencias y también me imagino que los aprendizajes porque esto fue aprender a navegar sobre la ola y antes que nada vamos a empezar con un pequeño reportaje para lo que me están diciendo antes de que saludemos a todos. Buenos días, le vine a dejar sus materiales a Anita, Anita te entregó tus actividades, ves que ya te dejé, vamos a sus casas o le entregamos a alguien los materiales para poder repartirlos. Hemos estado yendo a dejar conforme vamos avanzando en los contenidos. Nosotros como docentes no podemos abandonar ese compromiso que tenemos para ellos. Y el compromiso de la maestra Vanessa es evidente, madruga cada 10 o 12 días y viaja horas para llevar estos materiales a sus 36 alumnos de El Mirador que no tuvieron posibilidad de educarse a distancia en estos meses de cuarentena. No contamos con celulares, computadoras, no tenemos internet, algunas casas tampoco pues tienen servicio de luz. Hola, buenos días. La escuela en la que yo laboro es de organización multigrado, solo somos dos maestros para atender seis grupos. Nuestra primera parada es en casa de Doña Reina. Buenos días, Doña Reina. Hola, Anita. ¿Cómo está? Aquí van repaso de tablas de multiplicar y lo que son las operaciones básicas. ¿Cómo estudias? Con hojas. Con hojas. ¿Quién te trae las hojas? Mi maestra. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y lo que más extraña. Ir a la escuela. ¿Y por qué te gusta ir a la escuela, mi amor? Porque me trata bien la maestra. Porque juega con mis compañeros. Y aprendes. Sí. ¿A ti te gusta aprender a leer y escribir? Sí. Y enseñarle a tu mamá. Tu mamá dice que ella no sabe. Hola, Angelito. Hola, hola. Me imagino que tus niños han estado siguiendo la escuela en línea. Pues no, porque aquí no hay internet. La profa nos trae este trabajo. Miren, aquí nosotros lo que hacemos es que repasamos con ellos. Pues ahí la llevamos. Ángel es alumno del maestro Sergio, que no ha subido pues vive en Tuxpan, pero lo contactan por teléfono. Su profe está más lejos. Ya me dice, ¿sabe qué? Doña Alicia, le voy a marcar el jueves a las 11 de la mañana para trabajar con Angelito. Una hora, hora y media, cada dos días. Casi en lo más alto del mirador están los hermanos Yesvin y Josmar. ¿Esa qué es? ¿Qué letra es? H. H. Entonces, ¿estás aprendiendo las letras? Sí. Y cuando no entiendes, ¿quién te ayuda? Mi mamá. Es un reto pues muy grande de desarrollar el proceso de lectura y escritura a distancia. Sin los medios virtuales y solo en el apoyo de materiales impresos, para que cuando regresemos a las aulas, pues ya tengamos un avance. Yo estoy agradecida con los maestros porque ellos han buscado la forma de cómo enseñarles ahorita con el tiempo como las cosas están. Su mamá les apoya y compró material y además se inventó. A pesar de tantas carencias en esta zona serrana, estas cartulinas de letras y números. Aún nos quedan casas. Pero el esfuerzo de cada maestro en estas zonas del país ha sido vital para que los niños regresen el 10 de agosto con más conocimientos a pesar de que no pudieron prepararse en línea. Por eso, ellos quizás guardan su sana distancia, pero en sus miradas, en su gusto al ver a la maestra, al tomar el material didáctico, dicen mucho más que gracias y que un abrazo. Entonces, primero, sobre todo, agradecer a los organizadores de este conservatorio, que es obviamente la CEP y su titular, que está con nosotros, Esteban Moctezuma Barragán. También el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la CEP, que nos abren este espacio. Aparte, también un agradecimiento especial a Tejiendo Redes de la Infancia, que nos facilitaron el acceso a sus redes para poder estar difundiendo esta conversación. Que vamos a tener con el Secretario de Educación Pública, como bien decía Esteban Moctezuma Barragán. Pero también con los titulares de Educación de Yucatán. Ahí estás, Loreto Noñi Villanueva. También de la Ciudad de México, es Luis Humberto Fernández. Y la Autoridad Educativa, también en Alboa. Es decir, nos vamos de norte a sur o de sur a norte, como quieran, que es con, ya quiero decir, Juan Alfonso Mejía. Entonces, cada uno de ustedes nos va a compartir su experiencia en estos días que finalmente parece que están llegando a un fin, que somos de la cuarentena, donde se intentó desde Semana Santa hasta el mes de junio, al inicio de junio, de mantener a los niños en actividades escolares, a pesar de encontrarse en casa. Y obviamente apoyar a los maestros que tuvieron que conectarse a las redes y tener una experiencia distinta. Y los papás, que también, como vimos en ese reportaje, son indispensables para ayudar a los niños en esta experiencia muy nueva. O sea, que les cedo la palabra a todos ustedes en esta primera ronda. Muchas gracias, Carolina. Como habíamos quedado, pues haremos presentaciones en lo individual. Y después, pues tú vas a ir conduciendo para que haya participación de quienes están acompañándonos en este momento. Te felicito por tu reportaje, porque eso habla de la grandeza de nuestras maestras y maestros. Como hasta el último rincón del país, por los medios posibles, siguieron en contacto con sus alumnas, con sus alumnos. Y yo lo que quisiera hacer es, de manera muy breve, hablar sobre 13 reflexiones sobre nuestra educación. Y, por último, vamos a ver, hablar sobre la situación, precisamente, cómo ha sido impactada por la pandemia. En primer lugar, señalar algo que hemos discutido al interior de la oficina. Y es que, por primera vez en la historia de México, ni siquiera en la Revolución Mexicana, se suspendieron las escuelas en todo el país. Las clases en las escuelas en todo el país, y en todos los niveles. Esto nos marca, realmente, un evento histórico único, que debemos de tomar conciencia de ello. Porque, al estar viviéndolo, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Con una decisión de salubridad, 40 millones de personas salieron de las escuelas. De ese tamaño es el sector educativo. El segundo punto es que pararon economía, iglesias, deporte, cultura, pero no paró el aprendizaje. El aprendizaje continuó. Tercer punto es que nunca nadie pensó en sustituir la escuela. No se trató de sustituir la escuela. Ni mucho menos a las maestras y a los maestros. Ellos son insustituibles. Pero sí se logró seguir atendiendo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Yo quiero aquí señalar que Aprende en Casa fue un programa que se diseñó de manera amplia. Y no es exclusivamente, como se quiere a veces encajonar, el tema de que fue un programa de internet. Fue un programa amplio. De educación a distancia. La cuarta reflexión es que el aprendizaje a distancia no hubiera sido posible sin el apoyo del magisterio. Realmente quienes estuvieron al pendiente de sus niñas, de sus niños, de sus adolescentes, de sus jóvenes, fueron nuestras maestras y maestros. Mi amplísimo reconocimiento a su trabajo. El quinto punto es que se reforzó mucho la corresponsabilidad de madres, padres, magisterio, alumnos, hasta medios de comunicación en la educación de nuestras niñas y niños. Ya había una separación cada vez más fuerte del compromiso de las madres y los padres con la educación de los niños en la escuela. Nosotros recogimos muchas quejas del magisterio en ese sentido. De que por las ocupaciones de los padres y las madres le decían a las maestras y a los maestros, ahí te dejo a mi hijo, edúcamelo. Pero ahora ya se vio de manera muy clara que es una corresponsabilidad, que incluso está incorporado ya con el acuerdo educativo en nuestra constitución. El sexto punto es que nunca, me atrevo a decir, nunca en la historia de la educación nacional habían estado al centro de la educación las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes en los hechos. En discursos muchas veces. En las leyes apenas, cuando ahora nos incorporamos con el acuerdo educativo. Pero en los hechos, que todas las secretarías de educación estatales y que la Secretaría de Educación Federal todos los días estuvieran al tanto de sus niñas y de sus niños, nunca había ocurrido. Porque siempre estamos al tanto de presupuestos, de programas, de pedagogías, de sindicatos, de problemas, de administración. Y ahora estuvimos al tanto de nuestras niñas y de nuestros niños. El séptimo punto es que fue un ejercicio inclusivo y equitativo. Como se muestra en tu reportaje, siempre se pensó en todas las condiciones diversas de nuestro país y también en las personas con discapacidad. Al facilitar, pues, todas las posibilidades para que todo mundo participara del aprendizaje. El octavo punto es que se aprendió como nunca el uso de herramientas digitales. México es uno antes de la pandemia y uno después de la pandemia en cuanto a aprendizaje digital. El noveno punto, y esto es algo muy importante, es que se aprendió a aprender. Muchísimas niñas, niños jóvenes tuvieron que aprender a aprender en sus libros de texto, en sus plataformas, en la televisión. Y eso es algo muy bueno. El punto número 10 es que se capacitó el magisterio de manera entusiasta. El día de ayer salió un artículo de una ejecutiva de Google que comentó que en las cuentas que ellos tienen y que además hay que agradecer que se dieron de manera gratuita, un millón de maestros tienen una nueva cuenta y participaron en los webinars y en los talleres que se crearon al respecto. Y 20 millones de cuentas en total nuevas se crearon en el sector educativo. El punto número 11 que yo quería comentar es que Aprenda en Casa fue un invitado emergente porque se paró de cero, tuvo que ser construido en poco tiempo, en pocos días me atrevo a decir, pero llegó para quedarse y ser parte de la nueva escuela mexicana. Y por eso estamos creando ya el canal educativo de CEP en televisión. El punto 12 es que se fortaleció de una manera muy importante la comunicación con los estados. Precisamente con el uso de las tecnologías pudimos estar en constante comunicación y lo que antes eran reuniones en donde se tenían que trasladar todos a un punto de la geografía nacional, ahora nos podemos reunir con una enorme facilidad. Y finalmente, pues señalar que quedó demostrado que la educación es la única política que realmente le va a dar equidad a nuestra sociedad, es la única política para que haya realmente una democracia participativa y que esta solo será pareja si todos y todas las mexicanas tienen conectividad. Esos son los 13 puntos que quería yo reflexionar con ustedes porque creo que son los grandes aprendizajes de la pandemia. Gracias, secretario. Justamente uno de estos ejercicios digitales es el que estamos haciendo, tratando de hacer una valoración y una conclusión de lo que fue esta experiencia de Aprender en Casa. Y por eso nos encantaría escuchar a Loreto empezar del sur del país y movernos hacia el norte. Si nos puede compartir cómo fue justamente este programa de Aprender en Casa en el estado de Yucatán. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y bueno, nada más te diría yo, si son tan amables de preparar la... Antes de hacer un saludo, preparar la elección que... Agradecer al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a CIPINA, por supuesto a felicitar al secretario ejecutivo de CIPINA, Ricardo Bucio, por estos diálogos, pero sobre todo darnos la oportunidad a Yucatán de poder estar presentes en este ejercicio tan interesante. Enviar un saludo a mis compañeros panelistas y, por supuesto, especialmente al secretario Esteban Moctezuma, quien encabeza este diálogo y que seguramente será un diálogo muy enriquecedor, un diálogo muy, 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 pero muy constructivo, reflexivo, pero sobre todo para todos los que hoy estamos conectados en esta tarde. Un afectuoso saludo a todos los docentes que se han conectado. Entiendo que hay muchísimos, muchísimos miles de maestros que hoy están conectados en esta reflexión. Y sobre todo a los maestros de Yucatán. Mi cariño, mi afecto, sobre todo mi reconocimiento. Y por su esfuerzo, su compromiso, su vocación, más han salido adelante en esta pandemia, en este confinamiento. Y así como hemos visto en este video, los maestros de Yucatán también han caminado esos caminos lodosos, esos caminos difíciles que han llegado hasta todos los puntos de Yucatán para poder llevar la educación y hacer que estos niños de Yucatán tengan el derecho a la educación. Saludo afectuosamente a mis compañeros. El doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Por supuesto, al doctor Luis Alfonso, José Alfonso Mejía López, que nos da mucho gusto ya recuperado y listo para seguir adelante. Y por supuesto, Carolina Rocha, periodista, moderadora, muchas gracias por esta amable bienvenida que nos has dado. Y si estamos listos con la presentación, yo empezaría con estas reflexiones. Lo primero que quiero destacar, y así mi participación, es que a pesar de las condiciones locales, hemos tenido un esfuerzo muy bien para asegurar, aun cuando nuestras escuelas sean dadas, el curso escolar no se pierda y el curso escolar no se perdió. Ha sido verdaderamente emotivo ver el esfuerzo que muchas personas han puesto en este proyecto, a un ritmo muy veloz, ya lo comentó el secretario, un ritmo muy veloz, sin embargo, con toda la seriedad necesaria para poder hacer esto, hacer un programa de calidad. Creo que el principal reto al que nos hemos enfrentado y que hemos tenido es hacerles comprender a nuestros niños, niñas y jóvenes que estamos pasando una situación extraordinaria en la que nos tenemos que quedar en casa. Y nos tenemos que quedar en casa muchas veces sin ver a nuestros familiares, especialmente a nuestros abuelos. Esa parte tan importante, afectiva que tenemos con nuestros abuelos, sin embargo, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidar a todos. Los alumnos extrañan sus escuelas por más de una razón, no solamente es no ver a los amigos, no solamente es no hacer las tareas, no solamente es convivir en el recreo, sino que también hay muchas otras cosas que extrañan. Y bueno, yo me atrevo a mencionar una experiencia de una maestra de tiempo completo, una maestra, los niños extrañan la comida, extrañan especialmente el escabeche. Es lo que nos comentaron, que el escabeche es una comida regional de Yucatán, y que bueno, yo creo que todos extrañaríamos la comida yucateca verdaderamente, ¿no? Pero en este caso, los niños extrañan esa convivencia que tienen con sus amiguitos, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, ha habido un esfuerzo muy grande, y no solo de autoridades educativas, docentes, tutores y estudiantes, sino también de empresas, como también ya se mencionó como Google, empresas, gobiernos municipales, estatales, institutos y asociaciones que han aportado su creatividad, tiempo, dinero, para que todos, entre todos, podamos asegurar que más niños, niñas y jóvenes puedan seguir estudiando. Más que hablar de los avances y desafíos de Aprende en Casa, me gustaría hablar de las oportunidades y logros que este programa nos ha permitido alcanzar. En Yucatán teníamos un problema que solamente tenemos, ya ven que en los programas de secundaria, en las que están, teníamos la compra de yucateca, sí que por sí empieza donde realmente van a llegar los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una inversión estatal para poner en práctica un nuevo canal. Solamente podíamos, como solamente tenemos uno, solamente podíamos transmitir preescolar y primaria, y nos estábamos quedando cortos con secundaria. Entonces, en esta ocasión, se abrió un canal nuevo, un canal nuevo, el canal 4.2, para transmitir también los contenidos de secundaria, y dedicarnos solamente a los contenidos de secundaria en ese canal. Quiero agradecer en este momento la intervención de la Secretaría de Educación Pública, puesto que todos los permisos necesarios para la apertura de este nuevo canal fueron gestionados por la Secretaría de Educación Pública. Si me van cambiando, si me pueden cambiar la dipositiva, por favor. Otro logro es que los docentes han puesto en marcha iniciativas propias que les permiten asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. En adición a los libros de texto y aprende en casa, salta entre dos docentes el uso de materiales elaborados por ellos mismos en lo individual o en forma colegiada como un mecanismo para dar continuidad a los estudios de los alumnos. Ello ocurrió en un 92% de las escuelas yucatecas de educación básica. La siguiente, por favor. Nos hemos fortalecido y acercado más, definitivamente. Y en esta adversidad, muchas familias y comunidades se han vuelto más activas y propositivas. Muchas escuelas y autoridades locales nos dijeron pasión y creatividad para llegar a los lugares con escasa o nula conectividad. En muchas regiones apartadas, a la tarea educativa se sumaron presidentes municipales, policías, comisarios ejidales, desde luego padres de familia para hacer llegar los materiales de los maestros. Y los propios maestros, como lo hemos visto en el video, los propios maestros recorrieron los diferentes espacios y municipios para poder llegar hasta sus alumnos y llevarles la tarea. Muchos docentes, también ya mencionado, muchos docentes han iniciado y han mejorado sus habilidades en herramientas tecnológicas para poder continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes, sin importar la distancia física. Hoy casi casi ya son expertos en tecnología muchos de nuestros maestros. Se han agregado a los contenidos educativos dos elementos que teníamos casi olvidados y que hoy, más que nunca, vemos lo importante que son de atender. Me refiero a la salud socioemocional y a los hábitos de higiene. Aprende en Casa nos ha dado muchas oportunidades de reflexión, nos ha dado mucho conocimiento. La verdad es que en Aprende en Casa hemos podido... Y muchos de nuestros docentes, solamente de Yucatán, de todo el país, han colaborado también con la estrategia de Aprende en Casa. En el caso de nosotros tenemos maestra, se llama Flor Valdés, donde se comparte la lectura para los estudiantes de educación inicial. Y así estoy segura que en cada uno de nuestros estados, seguramente muchos maestros han aportado muchísimo. Así como los docentes han intercambiado sus experiencias, yo sí quiero agradecer especialmente al secretario de Educación que nos han convocado muchas veces, muchos por estos medios electrónicos, nos han convocado para una edu, y donde cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad de tener un diálogo directo y frecuente con el secretario de Guadalupe Suma y otras autoridades federales. Resalto mucho este punto porque este diálogo nos ha permitido despejar muchas dudas y proponer estrategias que enriquezcan la educación en todo el país. Aprovecho este momento para agradecer a todos mis compañeros secretarios de Educación de todo el país, que con gran generosidad en estas reuniones de CONAEDU nos compartieron experiencias exitosas en sus estados, que definitivamente muchísimas de ellas... Si nos hace el favor de cambiar la diapositiva. Estas son las principales oportunidades que hemos tenido, los logros que hemos logrado, pero aún más nos quedan otros logros por llevar. Principalmente que cada niña, que cada persona que pudiera hacer más la comunicación con los padres, padres, madres y tutores. Hoy la vemos fortalecida y yo creo que la tenemos que afianzar y tenemos que fortalecer. Hoy creo que los padres de familia han revalorizado la labor de los maestros al estar ellos al frente de la educación de sus hijos. Y los maestros también hemos revalorizado la tarea de los padres de familia, que hoy se ve fortalecida este vínculo y que tenemos que fortalecer aún más. Identificar y diseñar las estrategias claras que nos permitan continuar con la educación a distancia para los estudiantes que no regresarán a las aulas por diferentes motivos, algunos de ellos por salud. También tenemos muchas personas que nos han comentado que tienen mucho temor que regresen sus hijos a la escuela porque son asmáticos, porque tienen diabetes. Tenemos que pensar en estos niños. Tenemos ese reto de ver cómo vamos a fortalecer a distancia los aprendizajes de todos estos niños que por riesgo no pueden regresar a las aulas escolares. Tenemos otro reto, fortalecer el trabajo y las estrategias de atención socioemocional para que tanto estudiantes como docentes puedan iniciar el ciclo en una salud integral, seguros y con las herramientas que les permitan salir. Si son tan amables de cambiar la... Atender las necesidades formativas de directores y docentes, si bien los propios directores piden reforzar sus habilidades digitales, también solicitan apoyo para reforzar sus habilidades socioemocionales y seguimiento de escuelas. Otro reto que tenemos que enfrentar es ofrecer un servicio educativo funcional que no ponga en riesgo la salud ni la seguridad de alumnos y docentes. La incertidumbre generada por la enfermedad que aún conocemos poco y la urgencia de reactivar la actividad económica nos pone un reto mayúsculo para actuar con responsabilidad en la valoración de riesgos y de beneficios. Tenemos retos grandes como añadir en los contenidos temas relevantes a la contingencia que vivimos. Las comunidades escolares apuntan a la necesidad de incluir en nuestros contenidos temas relevantes para la contingencia como son la salud, la nutrición, la convivencia, la formación cívica, el ejercicio. Y esto ha mencionado mucho el secretario. En la escuela, en la Nueva Mexicana, estos aspectos que son tan relevantes. Así lo señalaron en nuestras encuestas que hicimos con los supervisores, o los directores de las escuelas, un 89% de las escuelas fue el aspecto que nos indicaron, aparte de la salud de los alumnos y los docentes, fue precisamente que los contenidos fueron relevantes para la contingencia. Algo que nos preocupa y que nos debe ocupar muchísimo, evitar el abandono escolar. Esta es una preocupación permanente, pero que plantea retos y responsabilidades adicionales en medio de una contingencia sanitaria y económica. Por supuesto, el ambiente, pero nosotros tenemos que estar muy, muy preparados para buscar las mejores estrategias de que nadie se quede atrás, de que ningún niño se quede sin escuela. Hacer más eficiente la recolección de evidencias es otro reto que debemos atender para que no ocupe demasiado tiempo, pues la alta inversión de tiempo en esa actividad fue un comentario reiterado de nuestros directores y nuestras directoras. Puedo comentar que la educación es un triángulo. Si te parece, seguimos con tu presentación ahorita en la segunda ronda para que también nos puedan compartir sus experiencias, tanto en la Ciudad de México como Sinaloa. Y obviamente agradecer a más de 19 mil personas que se han conectado con nosotros en línea y que están siguiendo justamente estas experiencias que nos comentabas, Loreto, de cómo los padres de familia se han acercado a la escuela, de cómo se han involucrado autoridades que generalmente se mantenían al margen y cómo finalmente dentro de una adversidad no esperada y dentro de todo este esfuerzo de seguirle el ritmo a la pandemia, se lograron conseguir, pues, yo diría que experiencias tan favorables como la integración de los padres de familia, pero también de los niños, este esfuerzo brutal de darle seguimiento a la escuela y hay que reconocer el esfuerzo de los niños, las niñas, los adolescentes que tuvieron que aprender, a aprender delante de una computadora o con sus papás o con dudas irlas acumulando. Pero bueno, yo quiero cederle ya la palabra a Luis Humberto que nos compartas cómo fue la experiencia para la Ciudad de México. Buenos días, muchísimas gracias, Carolina. Buenos días a todas y a todos. Bueno, ya una vez hablando mi jefe, el secretario, ya estoy sobre representantes, lo que diga acaban siendo apostillas, sobre todo. Pero a partir de la experiencia de la ciudad, déjenme compartirles algunas reflexiones. La primera es que hay que darle sentido de proporción a lo que estamos viviendo y a lo que se está haciendo. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces en la cotidianidad, como lo señalaba el secretario, perdemos la visión de nuestro momento histórico. Porque pareciera muy lejano, pero yo quiero traer a la memoria cómo fue la suspensión de clases, porque no es un tema menor. Primero que nada, a diferencia de otros países, la suspensión de clases en México fue dialogada, fue ordenada y fue acordada entre la comunidad. Algo que señalaba nuestra amiga secretaria de Yucatán es que hubo un diálogo permanente con todas las entidades federativas para platicar cómo se haría este cierre. Pero este cierre no fue intempestivo, fue un cierre ordenado que nos dio ocho días muy valiosos. Estos ocho días muy valiosos nos permitió hacer tres cosas, básicamente. Lo primero es organizarnos hacia el interior de las comunidades, ver cómo nos íbamos a comunicar entre autoridades, estudiantes y maestras y maestros. Por el otro lado, desarrollar los contenidos en lo que se acabó convirtiendo en Aprenda en Casa, que es un trabajo heroico, épico, desarrollado por la Subsecretaría de Educación Básica y las autoridades locales. Es increíble que se hayan producido esta cantidad de programas y libros y cuadernillos en ocho días. Es algo que hay que destacar. Y, sobre todo, el Consejo Técnico en el cual la comunidad se organiza para salir adelante. Y esto lo quiero señalar porque la suspensión de clases en México fue muy oportuna. Nosotros suspendimos clases con la décima parte de los casos que había en Estados Unidos o incluso en ciudades como Nueva York. Entonces, esto permitió que la pandemia no avanzara como venía siendo, en gran parte porque la suspensión de clases permitió esta inmovilidad que sirvió mucho para el país. El otro tema es que aquí algo muy importante, que ya lo señaló el sector, no fue una solución instrumental. No fue de poner computadoras o esto. Fue algo más importante. Quienes estudian educación sabrán que prácticamente damos clases de la misma forma que desde el siglo XIX. Para nosotros, como sistema educativo, aprender una forma diferente de cómo aprender y cómo enseñar desde la distancia es una adaptación completa. Una adaptación de millones de maestros y millones de alumnos que se dio en la práctica en ocho días. Esto es algo que hay que señalar, como ahorita lo comentaba el secretario. En la historia de México y yo creo que en la historia del mundo, pocos casos, y no encuentro muchos que recuerden, alguien ha aprendido, tantos han aprendido a hacer algo de forma nueva en tan poco tiempo. O sea, tantos millones de maestros aprendieron a dar clases a millones de alumnos en un tiempo tan reducido. Por eso me da como, me extraña que ante el tamaño del esfuerzo, la crítica es que dejan mucha tarea. Pues nadie sabía cómo hacerlo. Entonces, pues sí se dejó mucha tarea, pero aquí por el otro lado, prácticamente de acuerdo a los estudios de la Subsecretaría de Educación Básica, y en el caso de la Ciudad de México, nueve de cada diez alumnos estuvieron en contacto con su maestro. Entonces, reinventar toda la educación en un tiempo tan reducido, creo que es un tema mayor. Otra cosa, y es algo de lo que me siento muy orgulloso de pertenecer a este sistema educativo, es que todas las decisiones que se tomaron, y eso lo podemos dar fe a todas las autoridades locales, incluso los compañeros aquí presentes, nuestros amigos, todo se tomó sobre criterios pedagógicos y de la seguridad de las niñas y los niños. Pareciera esto en una obviedad, pero el ministro de Educación en Francia declaraba hace unos días que el regreso a clases es una decisión política, no pedagógica. Otros secretarios en Europa lo han hecho. De algo a lo que debemos estar muy orgullosos es que todas las decisiones se han tomado sobre el criterio de la seguridad de la comunidad educativa, de las maestras y los maestros, y de las niñas y de los niños, y sobre criterios pedagógicos. Así se vino desarrollando Aprende en Casa, que como comentamos no fue un esfuerzo menor, creo que ya se ha abundado mucho, es un esfuerzo que no se trata de internet, es un absurdo que se diga eso. Fue como, es algo mucho más importante, es como adaptamos todo el sistema educativo a una nueva forma de educar. Y esto creo que el resultado está más que a la vista. No se suspendieron los aprendizajes, no se suspendió la vida académica, pero algo muy importante, no se suspendió la relación que había entre las familias, las niñas y los niños, y los docentes. Me comentaba un supervisor, Pepe Carvajal, si andas por ahí saludos, de la zona de Tepito, que es una zona muy conflictiva en la Ciudad de México, que uno de los papeles más importantes que habían tenido los docentes durante la pandemia, y que la han tenido, es que los niños no se sintieran solos. El valor de que el maestro esté atento y le diga que le importa, que está cercano y que se preocupa, es algo que nos ha ayudado mucho a llevar de mejor manera en el sistema educativo esto. Pero bueno, para no agobiarlos con detalles y respetar el tiempo, quiero poner el acento en qué aprendimos. Creo que es muy pronto para hacer un porcorte de caja, pero creo que es muy oportuno reflexionarlo. Lo primero, y creo que es lo más importante, es que el sistema educativo nacional no está hecho de estatuas y no está hecho de únicamente instituciones pétreas. Está hecho de personas y de personas que se comprometieron con un bien superior que es la educación. Yo quiero señalar, en la experiencia de la Ciudad de México, pero creo que es en todo el país, la gran generosidad de maestras y maestros de supervisores, de directores y de todos los que conformamos el sistema educativo en un compromiso superior. Quiero decirles que sin distingo del símbolo político o de la afiliación sindical o de la preferencia política, todos se rifaron en serio y todos se comprometieron para un proyecto educativo y se hicieron al lado las diferencias en este periodo. El otro tema que es muy importante es que no solo creamos instrumentos, nos adaptamos. Y esto fue muy importante porque nos permitió avanzar en dos cosas muy importantes que sin duda se valorarán mucho en el futuro. Uno es el autoaprendizaje y el otro es el autocuidado. El autocuidado es algo que quiero poner el acento porque es algo fundamental sobre todo en la adolescencia. Esto nos permite generar mayor seguridad, nos permite generar una vida más armónica y esto es algo que se fortaleció en este tiempo. Si es frente a la adversidad, hay veces que los dolores de la vida nos forjan y creo que este es uno de los casos. Pero esto para que sea útil tiene que estar amarrado a un proceso de resiliencia que es parte de lo siguiente que les quiero abordar, que es cómo nos superamos a la tragedia para entrar en esta nueva normalidad. La otra parte que creo que es muy, muy importante es que trabajando unidos pudimos hacer, mantener este sistema educativo funcionando. Y este no es un tema menor. No es un tema político. Es un tema de cómo todos los engranajes encabezados por el Secretario de Educación Pública hacen funcionar este gran reloj y esto nos da una gran lección para el futuro. Y el siguiente punto que quisiera, no obviamente, y perdón que sea así a mata caballo, pero el tiempo no nos permite hacer un detalle mayor, es cuál es la ruta de regreso a clases. como ustedes saben, se publicó ya en el diario oficial esta ruta para la reincorporación presencial educativa. Quiero señalar que este ejercicio es un ejercicio muy reflexionado, es un ejercicio muy serio, yo diría un ejercicio patriótico, pero sobre todo de mucha responsabilidad. Y aquí quiero hacer la diferencia con otros países. Si bien en México lo primero que entra en aislamiento voluntario es la educación, también es lo último que se reincorpora. Y esto muestra la gran preocupación tanto del presidente como del secretario por cuidar a los estudiantes y a los miembros de la comunidad educativa. Y esto es muy importante porque no se va, ahorita estaba viendo las preguntas en el chat, no se va a regresar hasta que estén las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades en la escuela. Entonces, otros países no hicieron así, otros países lo que hicieron fue aventar a los niños por delante y a todo lo demás por detrás. Entonces, creo que es una ruta que por lo menos no he visto yo una crítica que plantea una ruta alternativa. Es muy chistoso porque uno reen las críticas y son preocupaciones, pero preocupaciones que los que traemos en el medio educativo llevamos años, nos preocupa la deserción escolar. Sí, yo llevo 10 años preocupado por la deserción escolar, aprende en casa, no profundizó la deserción escolar, minimizó la deserción escolar. Entonces, las preocupaciones no son soluciones cuando alguien entra en un debate y entonces, es que estoy muy preocupado, bueno, y no hay la solución, pues entonces, ya estamos hablando de otra cosa. El otro tema que es muy importante en la ruta que fue propuesta por el secretario por el secretario es que así como salimos de manera ordenada, regresamos de forma muy ordenada. Regresamos programando cuándo es la limpieza en las escuelas, regresando, programando cómo nos vamos a capacitar para esta nueva realidad, regresamos con una organización social y regresamos con un periodo para, nosotros les llamamos de reforzamiento del conocimiento, que es este periodo de tres semanas en el cual vamos a mitigar los daños que pudieran, académicos, que pudieran tener los menores por esta suspensión de clases. A lo que quiero llegar es que a todos los que nos escuchan creo que deben de tener confianza en que la ruta de regreso a clases es una ruta segura, reflexionada y que por lo menos en la Ciudad de México quiero decir que ha tenido una recepción extraordinaria por todos los miembros de la comunidad. Y como una reflexión última, antes de que Caro me marque el tiempo, todos vivimos en una adversidad que nadie le había tocado. Estamos viviendo algo que no tenía antecedente en la historia de la humanidad como lo señalaba el secretario y hace unos días platicando precisamente a una plática con el secretario comentábamos que como señalaban los clásicos latinos que qué mejor forma de enfrentar la adversidad que defendiendo los templos de nuestros dioses y las cenizas de nuestros ancestros. Yo quiero decir que yo estoy muy agradecido con el secretario por permitirme esta oportunidad de compartir con él esta etapa tan difícil de la historia de México porque qué mejor forma de enfrentar esta adversidad de enfrentar esta pandemia que trabajando por la educación y por la seguridad de las niñas y niños de nuestro país. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Luis Humberto y pues sí esto fue Darwin en acción fue reinventar todo en ocho días como bien describes y haciéndolo además todos juntos sin distingo de partidos que de hecho este panel yo sé que soy la única que aquí es periodista y por ende hasta meto la meto la grilla pero este panel está conformado por distintos colores políticos este en Yucatán el color es azul en la Ciudad de México es color de hormiga morena y si nos vamos hacia el norte donde ya te vamos a pasar la palabra justamente al Estado de Sinaloa con Juan Alfonso Mejía pues estamos hablando del PRI y también hablando de inclusión nada más antes de que tú tomes la palabra Juan Alfonso yo quiero agradecer muchísimo a las dos de la lengua de la lengua que son Vanessa Castañeda y Daniela que nos están apoyando para que nadie se pierda de esta conversación y de este intercambio de ideas sobre Aprende en Casa que es mucho más que Aprender en Dino Muchísimas gracias Carolina y déjame regresarte esa última expresión creo que una de las cosas que hemos aprendido es que la educación no tiene color y mis primeras palabras tuvieran que ser de gratitud gracias secretario Esteban Moctezuma porque nos has acompañado una y otra vez una y otra vez gracias a mis compañeros y compañeras porque aquí en Sinaloa nunca nos hemos sentido solos siempre he estado la visión la experiencia de alguno de ustedes para ver que ha funcionado en un lugar o en otro gracias al equipo del cual formo parte aquí evidentemente donde me siento no solamente congratulado de acompañar a un gobernador como Quirín Ordaz Coppel sino ser distinguido por poder llamarme el secretario de educación de las maestras y los maestros sinaloenses gracias a los líderes sindicales Eden Insunza de la sección 27 y Fernando Sandoval de la 53 porque nunca han regateado nada que tenga que ver siempre buscando por el bien de los niños y me parece importante ponerlo sobre la mesa porque con la gratitud viene el acompañamiento y el acompañamiento fue clave en esta etapa en la cual y si me ayudan con la presentación pondremos sobre sobre todo sobre la mesa que es lo que el sector educativo le trajo a la sociedad en este caso hablaré de la sinaloense pero estoy seguro que cada uno de mis compañeros pudiera hablar de su caso y evidentemente el secretario Moctezuma los subsecretarios como Bucio a quien le mando un fuerte abrazo al subsecretario y a Ricardo de parte de Sipina que le trajo el sistema educativo a la pandemia y le trajo una palabra confianza confianza en medio de un proceso donde había una incertidumbre por temas como la pandemia una incertidumbre que se vive de distintas maneras en la parte económica una incertidumbre que se vive de distintas latitudes en la parte social cuando confinarse no es lo mismo 10 días que 50 y el sector educativo nuestras maestras y nuestros maestros salieron a decir confianza calma serenidad y por eso si me lo permiten adelante yo quisiera concentrarme de manera muy específica adelante en solamente un dato que comparto con ustedes el día de ayer presentamos una encuesta la cual respondieron más de 75 mil padres de familia y docentes perdón sé que hay distintas categorías dentro de la de cuando digo docente me refiero a supervisores asesores técnicos pedagógicos directores jefes de sector pero creo que al final de cuentas todos son docentes y familias y lo que nos encontramos es que 9 de cada 10 familias a decir que este es un momento muy bueno creo y destaco aquí con ustedes que el número habla por sí solo si los maestros y las maestras no hubieran estado de manera constante no hubiera habido una respuesta de naturaleza y sin duda creo que que las familias digan que 9 de cada 10 consideran que esta estrategia funcionó habla de ese rol social que la escuela trajo a la comunidad sinaloense y para esto adelante por favor quisiera comentarles de qué trató la experiencia y ahí limitaría mi primera participación en esta parte ustedes recordarán el tema del virus llega el día 27 28 de febrero los últimos días de febrero y sinaloa es el segundo caso y aquí quisiera transportar a esta parte insisto donde el rol social de la escuela fue generar confianza y de manera inmediata lo que hicimos aquí siempre siempre en comunicación con la Secretaría de Educación Pública y evidentemente con el liderazgo del gobernador Kirin Ordaz fue ir poco a poco construyendo la narrativa tomando decisiones a partir de la certeza de que tenemos que ir a dar confianza el primer dato fue instalar filtros escolares se viene y se detecta un caso en Sinaloa y se instalan filtros escolares y lo que empezamos a hacer fue a trabajar en esto que después instaura el propio Secretario Moctezuma en todo el país para acompañar a las familias desde la casa luego la escuela y luego el hogar pero eso lo hicimos de manera prácticamente inmediata el 28 de febrero posteriormente a los filtros escolares me parece muy importante la decisión que se toma de tenemos que llevar a cabo un consejo técnico escolar porque en el consejo técnico escolar lo más importante era encontrar un método un método que a los maestros les permitiera ubicar en esta realidad su realidad como le iban a dar acompañamiento a su comunidad educativa y eso en Sinaloa lo llevamos a cabo el 19 de marzo posteriormente ya hacia abril conforme veíamos que se iba alargando el tema el tema de la pandemia lo que se lleva a cabo es un trabajo en las mesas técnicas de la secretaría donde maestros trabajan para maestros y llegan a un punto de decir cuáles son los aprendizajes clave tomemos en cuenta una realidad son 200 años de experiencia de un sistema presencial y ahora es un sistema a distancia intentar dar una clase como si fuera presencial sería hacer caso o mejor dicho desentendernos del fenómeno en toda su dimensión como es este tema del coronavirus y lo que se hizo fue construir aprendizajes clave aprendizajes clave que le permitieran año con año o mejor dicho momento a momento a los maestros construir la trayectoria de los alumnos ¿qué tiene que saber un niño o una niña primero de primaria? entre otras cosas tiene que saber leer tiene que poder expresarse y eso le iba a permitir seguir adelante su camino evidentemente insisto todo esto siempre coordinado con la Secretaría de Educación Pública a estos aprendizajes clave en nuestros libros de texto llegó un punto muy importante para nosotros que era ¿quién va a ir determinando qué instrumento o herramienta le funciona? creo que mi compañera Loreto Luis ha hablado al respecto y aquí fuimos muy claros para decir determinar si van a utilizar un teléfono celular si van a utilizar una computadora si van a utilizar la televisión la radio el cuadernillo va a ser una decisión de nuestros docentes y a nuestros docentes les quisimos decir nuestra total confianza y libertad confianza plena del secretario en ustedes y libertad para que ustedes determinen qué instrumento o herramienta es la que les funciona en su comunidad educativa eso nos llevó también a seguir construyendo estos engranajes para pensar qué hacíamos con el tema del seguimiento y la evaluación y lo que buscamos en todo momento es no llevar tensión a los hogares sino al contrario gracias a que el maestro estaba presente podía ir acompañando a sus alumnos y en lugar de incrementar esa tensión restar por ejemplo no es lo mismo pedir evidencia a los 10 días que a los 50 quién iba determinando qué tanta evidencia iba a ir necesitando el docente si al docente le das la libertad con una claridad de cuál es el aprendizaje clave entonces el docente puede ir midiendo con los distintos hogares con distintas realidades y por eso fue decir tenemos que encontrar criterios objetivos y flexibles con esa libertad del docente también nos concentramos en reforzar los últimos grados nos interesó de manera particular tercero de preparatoria tercero de secundaria sexto de primaria y tercero de preescolar porque si bien es cierto lo que estamos buscando es construir la trayectoria educativa de nuestros alumnos en todo momento sabemos que todos los grados son importantes pero unos grados son más importantes que otros en cierto momento y todo esto buscando construir confianza y cerraría esta primera parte de mi intervención con esto lo que les he querido comentar es que en Sinaloa lo que hicimos fue buscar impulsar una estrategia diferenciada y que esa estrategia diferenciada estuviera ubicada en los contextos y las realidades de las familias sinaloenses y eso solamente pudo haber sido posible gracias al acompañamiento que tiene toda la estructura y la articulación de la misma desde el secretario Esteban Moctezuma como la realidad que se vive en cada uno de los hogares desde Surutato en Bairaguato hasta La Concha en Esquinapa pasando por Choix y siempre nosotros diciendo el niño cuiden al niño y a sus familias gracias maestras y maestros sinaloenses Muchísimas gracias Juan Alfonso por tu intervención y pues sí gracias a todos los docentes y gracias a esos niños y niñas y adolescentes que mostraron que también son flexibles y que podían o que pueden aprender aunque habrá que evaluar qué tanto se aprendió y no solamente a través del programa Aprende en Casa sino a través de la experiencia de convivir con sus padres de convivir a distancia con sus maestros de ajustarse a algo no esperado y por eso nos vamos a ajustar nosotros en tiempos y sería muy interesante que pudiéramos contestar a las muchas preguntas que han llegado de cerca de bueno no de las 21 mil personas que nos están viendo en este momento y de las 32 entidades de la república pero sí han habido muchas preguntas entonces si me permiten les voy a dar lectura a alguna y quien quiera decir esta boca es mía como decimos los pues los chilancos por favor procedan a hacerlo entonces aquí me están preguntando ¿cómo se va a trabajar cuando regresemos de forma presencial? esta es una duda que se repite ¿cómo va a ser eso y con qué medios? porque las escuelas tienen que además tener condiciones para poder garantizar la seguridad de los niños de los docentes y de los padres de familia no sé quién quiera entrarle a esta pregunta Esteban gracias con todo gusto respondo a esta pregunta porque es algo muy importante para que las maestras y los maestros y los padres de familia y madres estén seguros al regreso a clase así como dijo Luis Humberto que el sector educativo fue el primero en salir y proteger a las niñas y a los niños y con ello proteger al resto de la sociedad así el sector educativo va a ser el último en regresar a las actividades de la nueva normalidad esto quiere decir que solamente estando en semáforo verde solamente estamos pensando en regresar en semáforo verde ¿qué es el semáforo verde? el semáforo verde es cuando ya puede abrir todas las actividades de la sociedad va a haber cines cafeterías restaurantes todo el servicio público de transporte va a ser ya la vida normalizada ahora estando en semáforo verde seguiremos con medidas de cuidado porque como todos sabemos hasta que haya una vacuna entonces desaparecerá el peligro del COVID-19 pero el semáforo verde quiere decir que ya no hay el número de contagiados y mucho menos el número de muertes que estamos viviendo ahorita sino que ya estemos estaríamos ya saliendo de lo que llaman la curva del contagio estaríamos realmente en la parte ya inferior que sale de la curva de contagio para eso es que sacamos ya y publicitamos nueve intervenciones en donde en el regreso habrá una limpieza profunda de la escuela nos dice la Secretaría de Salud que con jabón y agua es lo más adecuado para limpiar la escuela incluso que cuando al agua con jabón se le pone cloro por ejemplo para hacerla más poderosa que se nulifique el efecto del jabón y del cloro entonces que no mezclemos sustancias que trabajemos con ello vamos a tener tres filtros el filtro familiar el filtro escolar y el filtro del salón de clase para cuidarnos entre todos y algo muy importante es que estando en semáforo verde y teniendo todas las actividades abiertas todo el mundo va a poder salir a la calle y lo mismo todos los niños y niñas podrán salir a la escuela estamos haciendo además un convenio con el Issste en los próximos días lo vamos a anunciar para darle un servicio especializado al magisterio que esté en condiciones digamos de riesgo aunque repito no van a salir de sus casas hasta que el semáforo sea verde solamente una aclaración secretario aquí hay preguntas que dicen bueno los estados que no estén en verde se van a rezagar respecto a los demás estados en términos educativos el calendario escolar que estamos diseñando para el ciclo 2020-2021 precisamente va a tener la flexibilidad para que si algún estado no abre por no estar en verde e inicia más tarde pueda terminar el calendario también un poco más tarde de manera que los aprendizajes de todos los niños y los tiempos para lograrlos sea similar en toda la república esto nos habla de una gran coordinación que debemos tener en todo el sistema educativo nacional y afortunadamente con todos los estados tenemos una comunicación permanente para lograr en favor de los niños que se cumpla el calendario el calendario puede variar de fechas y así ha sido incluso durante la pandemia pero el aprendizaje y el número de días de trabajo serán los mismos en toda la república eso sí solamente se va a abrir cuando el estado esté en verde y si se puede dar el caso seguramente se va a dar el caso de que abramos algunas entidades federativas y otras no pero la salud es primero eso ha sido lo que nos ha normado desde un principio pues el receso escolar en coordinación con las autoridades sanitarias otra pregunta que también se repite mucho y que me imagino va a variar según los estados y ojalá cada uno lo pueda aclarar hay muchas preguntas respecto a la infraestructura para volver y las medidas de salubridad que se van a tomar porque evidentemente sí es agua y jabón pero también se requiere de escuelas que tengan instalaciones de agua también se requiere de geles antibacterial o se requiere de capacitar a los papás no lo sé si eso es lo que se va a hacer y también cómo regresar a la escuela a pesar de los miedos que pueda haber al seno de las familias como ya también decía la secretaria en Yucatán no sé si quieran cada uno contarnos qué es lo que se va a hacer en esos estados y que tengamos una imagen de lo que va a pasar a nivel nacional a ver claro si me permite se pudiera yo yo participar este bueno como ya mencionó también el secretario lo primero que tenemos que hacer es la instalación de los conceptos de los de los comités de salud en donde los padres de familia están conscientes de que ellos tienen que apoyar en la limpieza de las escuelas en la sanitización en la desinfección de todos esos lugares donde van a estar sus hijos y buscar que estos lugares sean higiénicos estar muy pendientes de todo lo que de lo que de las medidas de prevención que tenemos que tener como son los lavados de manos de estar muy insistente en la forma de lavado de manos en el gel antibacterial en que los padres de familia también sean muy conscientes de que si los niños o alguien de la familia esté padeciendo la enfermedad o con los síntomas pues también que no llevaran a su hijo a la escuela para ir protegiendo a todos estos niños que están yendo a la escuela todas las medidas de seguridad se tienen que tomar en cuenta para poder abrirnos a estas escuelas como bien dice el secretario hasta que haya el semáforo verde es que tendremos que salir con mucho menos miedo lógicamente habrán algunas familias que teniendo hijos con riesgo pues puedan tener este temor de regresar pero pues yo creo que aquí también nosotros estaremos muy dispuestos a poner todas las medidas necesarias para que ningún niño se quede sin estudiar eso sería una respuesta y también estaríamos en la posibilidad de ver cómo pudiéramos tener la posibilidad de estar viendo los horarios de las escuelas buscando que los espacios estén muy amplios para poder recibir a lo mejor a la mitad de los alumnos y luego a la otra mitad de los alumnos en diferentes días como también ya se mencionó anteriormente los lunes y miércoles asistir a algunos niños la mitad del salón y el jueves martes y jueves otros niños y el viernes darles la recuperación a los niños que están en rezago yo creo que hay muchas medidas que ya estamos implementando y que definitivamente estaremos tomando los acuerdos con el secretario y con todos nuestros compañeros secretarios de educación del país algo que quieran aportar Juan Alfonso Luis Humberto Luis Humberto ya levantó la mano bueno muchas gracias sobre este tema que creo que es una pregunta muy importante al final del día lo que caímos es cómo vamos a regresar a clases y esto tiene dos elementos fundamentales el primero es instrumental que es cuál va a ser la mecánica sobre la cual lo vamos a hacer y creo que eso está muy claro está en los lineamientos que ya se publicaron en el diario oficial son las nuevas intervenciones de las que ha hablado el secretario y que ya ha comentado Noemi en el sentido pues de la limpieza los consejos técnicos la asistencia alternada a clases creo que eso a la comunidad educativa nos queda más o menos claro entonces esta es la parte instrumental la segunda y que es más importante o igual de importante es cómo construimos este proceso de resiliencia y algo que ha planteado el secretario él ahorita seguramente lo profundizará es que a diferencia de otros países no estamos haciendo un proceso de resiliencia desde la soledad y desde el aislamiento y desde la desconfianza hay una imagen que ha circulado de los niños en unos cuadritos este jugando aislados nosotros debemos de apostar a un proyecto social y que es más cercano a la naturaleza del mexicano y es como nuevamente lo ha señalado el secretario al tú me cuidas y yo te cuido es a cómo vamos a construir esta nueva realidad a partir de la solidaridad y del cuidado de todos pero también del autocuidado entonces a partir de estos dos elementos el instrumental que es una ruta muy contundente muy clara que está perfectamente detallada y a partir de este proceso de resiliencia en el cual interactuamos nos cuidamos pero no solo eso también nos comprendemos somos tolerantes todos vamos a regresar a clases con mucho estrés todos hay desafortunadamente mucho dolor en la comunidad educativa hay familias que han sufrido todos venimos de un aislamiento la situación económica es algo que preocupa a muchas familias entonces también tenemos que ser muy tolerantes tenemos que tener mucho la conciencia de la otredad para poder salir adelante entonces la respuesta a la pregunta es una ecuación muy sencilla es A que son las medidas instrumentales más B que es la filosofía que nos da cobertura y que es la resiliencia y esta empatía entre todos y no una visión individualista nos da como resultado un regreso a clases seguro y con confianza de la comunidad educativa Juan Alfonso a ver si nos cuentas lo que ustedes están planeando y además hasta agregarte una de las preguntas que hay aquí que tiene que ver con la flexibilidad tú hablabas justamente de cómo le entregaron de alguna manera la iniciativa de los docentes porque ellos están con sus alumnos en el aula y yo escuché al menos cuando estuve en Zongolica que muchos alumnos digo muchos docentes pretendían pasar de cuarto por ejemplo grado a quinto grado con esos alumnos porque ellos saben que estuvieron trabajando durante la cuarentena es decir están tratando de ajustarse a la nueva realidad han tenido que ajustarse es decir que no todo mundo va a actuar de la misma manera en cada municipio en cada lugar cómo incluir a las escuelas multigrado a la educación indígena a los alumnos con cierta discapacidad para que también pues sigan este paso hacia la reapertura yo creo que uno de los temas que me parece fundamental es Carolina compañeros secretario dime cómo cierras y te diré qué posibilidades tienes de cómo vuelves por eso es muy importante entender todo lo que el sistema educativo fue construyendo en distintos engranajes cuando yo he tratado de comentarles parto de los resultados que nos da la encuesta y donde dice nueve de cada diez padres de familia en Sinaloa considera exitosa la estrategia Sinaloa aprende en casa quedarnos en el número fuera bastante cómodo pero es no tomar en cuenta de dónde viene ese resultado y por eso traté de comentarles es el proceso hoy el proceso es el que me lleva a decir mañana cuando tengamos que volver bajo las circunstancias que lo vaya dictando salud como lo dicte el secretario Moctezuma tendremos distintas opciones y eso me parece que es muy importante y quién va a ser un actor fundamental en esas opciones nosotros en este proceso hemos aprendido que tienes que empoderar al director de la escuela me parece fundamental desde la secretaría tenemos que ir diseñando distintos criterios con una agenda muy clara creo que la fueron delineando mis compañeros cuatro puntos muy específicos de cara a esta nueva normalidad uno el tema de los espacios o la higiene y ahí tendrá que ver entrada salida asistencias recreos lavamanos baños me parece que será un tema que llegó para quedarse y perdón pero lo festejo tenemos que atender nuestras escuelas no puede haber escuelas pobres para pobres no puede ser así y número dos creo que el tema del abandono pues efectivamente tenemos que tener políticas públicas que vayan buscando garantizar estamos en Sipina el tema del derecho a la educación garantizar que todos nuestros jóvenes estén en nuestras escuelas tenemos que desarrollar una estrategia muy puntual el tema socioemocional me parece esta parte muy importante habrá tiempo sin duda para toda esta lógica de los aprendizajes Carolina pero hoy hoy creo que es muy importante que nuestros alumnos y nuestros padres y familias me digan ¿cómo estás? dime ¿cómo estás? porque me interesa saber ¿cómo estás? te voy a acompañar y creo realmente que los maestros son unos de los héroes sin capas a los que hay que salir a aplaudirles y decirles mil veces gracias porque nunca te fuiste y nuestros maestros muy probablemente no tuvieron una formación para distintas herramientas pero nunca se fueron y creo que ahí hay un mensaje por ejemplo en los consejos técnicos escolares donde lo mencionaba Luis Humberto cuando se cierra la parte de las escuelas fue un cierre muy ordenado porque no podíamos correr y nuestros maestros nos dieron el ejemplo y por último creo que será el tema de los aprendizajes ¿a qué me refiero por aprendizajes? tiene que ver con trayectorias y creo que esa será la parte importante ¿cómo le hago para que tenga el aprendizaje clave el niño de segundo de primaria y entonces vaya a tercero de primaria y lo haga con plenitud con gozo que queremos niños felices no de nueves o dieces niños felices y ahí es donde viene lo que tú comentas me parece que es una idea formidable la he platicado muchas veces con maestros a través de esta plataforma que se mantengan en las circunstancias espero que en la más amplia generalidad el mismo maestro con su grupo porque ya lo conoce porque sabe si fueron los que pudo darle continuidad sabe si fueron los que se le quedó un poco atrás sabe Carolina sabe que vive el niño en su casa en su hogar cuando estás confinado 50 días y sabe si ese niño que está en primero y secundaria a lo mejor es el tercero de tres niños y la mamá no ha podido estar necesariamente ahí entonces me parece que es fundamental el poder darle esa oportunidad a la comunidad educativa y el director será fundamental para esa toma decisión ahora solamente nos quedan 12 minutos 13 minutos si bien estoy entonces me encantaría que cada uno nos ayudara a concluir y también como no desperdiciar todo esto que por lo que yo los he escuchado se ganó se ganó muchísimo en involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos padres y madres se ganó también muchísimo en la coordinación de autoridades que por lo general no se hablaban con tanta constancia se ganó también muchísimo en permitirle a los docentes hacerse cargo aportar con estos cuadernillos que se inventaron en ocho días aportar en la educación de los niños y también se ganó muchísimo en la valorización yo creo que los niños le han dado a la escuela porque los niños son los que más ganas tienen de volver a jugar con sus compañeritos a ver el pizarrón a tener este vínculo de cercanía con su entorno con su maestro y luego regresar a casa y compartir con los padres de familia entonces si cada uno de ustedes me puede ayudar a cerrar con alguna conclusión con un mensaje y obviamente yo nada más aquí comentarles que estos conservatorios tienen una continuidad este es el segundo y va a haber uno el 18 de junio me están diciendo que es el día jueves y ahí se va a hablar a la una de la tarde también de la crianza digo de la crianza la crianza este con ternura y que se limiten los gritos y las malgadas ahí estamos ahora sí cada uno que este que quiera comenzar levante la mano sean Montessori pues gracias pues aquí en el orden en el que estábamos me atrevo a a dar la conclusión yo quisiera decirles también concluyendo que además de los héroes como dijo Juan Juan Alfonso los héroes sin capa que son los maestros que han pues volcado toda su creatividad para poder acercarse a los niños para poder no perder esa comunicación para poder motivar a los padres para que los niños estén trabajando yo puedo imaginarme a los niños en cada una de sus casas algunos niños en la mesa de la comida algunos niños en el patio de la casa algunos niños en el cuartito donde duermen ahí estuvieron estudiando ahí estuvieron viendo Aprende en Casa ahí estuvieron buscando ellos la concentración y ahí estuvieron los papás también trabajando con ellos estimulándolos y buscando la manera de que Aprende en Casa sea esa mejor herramienta esa que ha salvado el curso escolar la verdad es que la educación es un triángulo en el que trabajamos coordinadamente docentes alumnos maestros y padres de familia Aprende en Casa nos ha dado lazos con los padres de familia y afianzar los lazos con nuestros propios alumnos tenemos evidencias de muchas muchos niños que mandaron a sus maestros videos en los que les daban las gracias el día del maestro hubo videos en donde los niños de lengua maya en diferentes con diferentes carteles felicitaron a sus maestros y eso es un orgullo para los maestros eso es una motivación para seguir adelante yo digo que Aprende en Casa nos ha dado la oportunidad de fortalecer ese vínculo para hacer que cada hogar sea la extensión de la escuela y pues darle un nuevo sentido a esa frase que dice la escuela es el segundo hogar pero el hogar es la primera escuela estoy convencida que ante las adversidades futuras a las que habremos de enfrentarnos más adelante la educación los maestros las maestras son quienes van a aportar lo mejor nos van a nutrir de sus experiencias de su visión los maestros y las maestras de México creo que son la mayor fortaleza de nuestro país pues muchísimas gracias estoy siempre al pendiente y agradecida al secretario de ese acompañamiento como bien dijo Juan Alfonso también no estamos solos estamos acompañados de todos nuestros compañeros yo aprovecho darle un saludo a mis compañeros de la península Ricardo a Ana que siempre hemos estado haciendo pues equipo equipo en la península y bueno hoy aprovecho esta ocasión para saludarlos y saludar a todos los secretarios del estado del país perdón si seguimos el orden como como plotecan bueno yo creo que para cerrar creo que hay que destacar la belleza institucional de que estemos hablando ahorita y de que es de lo que estamos hablando es de verdad algo que tiene mucha belleza institucional que literalmente miles de personas me están escribiendo maestros de la ciudad que que no pudieron entrar porque se saturó la el grupo pero la belleza institucional de que estemos hablando de cómo regresar a clases que estemos hablando de cuál es el balance que estemos hablando de qué aprendimos que estemos hablando de cómo nos preocupan las niñas y los niños pues es algo muy importante porque no estamos hablando de la tragedia educativa en un mundo en el que está trastornado por todos los elementos ya tengo miedo a abrir el periódico nosotros estamos hablando de cómo regresar a clases y cómo dar esta seguridad y esto a mí me llena de esperanza porque veo tres cosas muy importantes lo primero veo una dirección clara ha habido una dirección clara del secretario en el sentido desde plantear la suspensión hasta plantear el regreso de manera muy ordenada con mucho diálogo un proceso que como lo han señalado ha sido muy armónico entonces hay una dirección muy clara lo segundo hay una comunidad que no ubico un momento en que la comunidad educativa estuviera más viva y más unida y con mayor diálogo y con mayor interacción que en este momento y también con un compromiso tremendo con la educación y con algo que entendemos todos que es más grande que todos nosotros en lo individual que es la la educación entonces creo que esto es algo muy importante y particularmente el reconocimiento y la valorización en este momento de los docentes y no solo hablo de docentes no solo del maestro frente a grupos sino todos los que conforman la comunidad educativa que han tenido una participación extraordinaria y algo que es muy importante la sociedad se los ha reconocido no es solo que las autoridades o los que tenemos en este momento una función lo digamos yo creo que en estos meses ha cambiado muchísimo y se ha valorado muchísimo y se ha apreciado muchísimo el agradecimiento que le tiene toda la sociedad a los maestros este dos temas específicos ahorita viene el chat una duda de Alma Laura de un video este te van a escribir para o escríbeme al correo institucional para ver qué pasó y una corrección de este de 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 dicción porque yo pronuncio resiliencia pero es resiliencia entonces la palabra ahí se me complica pero este diría el sabio Juan Gabriel no es falta de cariño pero está en en lo correcto la maestra que me corrigió pero no sé por qué siempre la pronuncio mal este pero tiene toda la razón y por último no no puedo dejar de de agradecer a a Sipina por por este conversatorio la verdad es que en estos momentos es muy importante hablar los que estamos en la educación sabemos que los puentes más poderosos se construyen con palabras y esto es un puente entre miles de amigos de los miles que somos la familia de la comunidad educativa del sistema educativo nacional y Sipina que haga posible construir estos miles de puentes tan fuertes como las palabras pues es algo que se valora muchísimas gracias gracias Luis Humberto bueno creo que algunas de las experiencias que yo precisaría son tres irónicamente creo que tenemos la gran oportunidad de darle un rostro humano al sistema educativo y pensar que cada vez que hablamos de esa cosa abstracta llamado sistema existe una persona y entonces estamos humanizando la educación me parece que ahí hay una gran lección que no debemos soltar y tomar en todo momento en cuenta las distintas condiciones de la persona para que esta oportunidad llamada educación sea realmente aquello que puede abrazar para que pueda seguir soñando segundo me parece muy importante lo que significa la escuela la escuela no son ladrillos la escuela somos nosotros y en esta comunidad educativa donde está desde el secretario Mocosuma mis compañeros y aquí le agradezco enormemente a Loreto a Luis Humberto la verdad es que son buenísimos y tantos de los compañeros de secretarios y secretarias que están en el país a las cuales más de una vez les he marcado para decir cómo ves esto y siempre han estado ahí nuestros docentes nuestros niños pero déjenme hacer un punto específico bravo padres y madres de familia bravo porque entiendo lo que significa creo entender lo que significa cuando tienes un niño o una niña que te está pidiendo ayuda en las matemáticas y además tienes que estar cocinando y tienes que estar viendo ese día a día y se acabó el dinero para el celular y la dinámica sigue y los padres de familia siempre estuvieron ahí y nos enseñaron que esa escuela que no son ladrillos somos todos y esa comunidad educativa son varias y múltiples pequeñas comunidades que están vivas más vivas que nunca y me parece fundamental y tercero agradecer como autoridad educativa en un estado qué importante es tener a una autoridad federal que te va diciendo dale por aquí y que luego te permite discutir y he entrado más de una vez a muchas reuniones donde el secretario de Montezuma tiene una posición y sale con otra posición porque escuchó y porque se puso en el lugar de lo que significa tener que ejecutar cuando no tienes realmente muchas veces certeza de lo que pasa al día siguiente si algo nos ha enseñado la pandemia es que tienes que resolver paso a paso entonces me parece que es fundamental entender este federalismo educativo al cual no puedo más que darle las gracias a la Secretaría de Educación Pública y muy en particular al secretario Montezuma y simplemente decir gracias a todas y a todos porque creo que desde Sinaloa lo que se nos ha permitido hacer es poner primero a los niños muchísimas gracias muchas gracias Juan Alfonso y Esteban me imagino que nos darás un último mensaje un breve mensaje de unos minutos y ojalá también nos pueda responder esta pregunta que surgió en varias ocasiones que es cuando se implementa ya el programa de educación inicial pues que para muchos es un programa de muchísima urgencia que hay que empezar bien desde el mero principio gracias Carolina pues una cosa muy importante es que se salvó el ciclo escolar 2019 2020 y que creo que lo que se logró va a ser base de muchos cambios muy positivos en el sistema educativo nacional uno ya se dio y es la revalorización del magisterio nacional durante muchos años por razones que no entendemos hubo una campaña que responsabilizaba a las maestras y a los maestros de todos los problemas del sector educativo nacional y los empezaron a hostigar hoy México les da las gracias nos sentimos muy orgullosos y honrados de tener un magisterio de la calidad de la entrega de las ganas de seguir aprendiendo un millón de maestros se inscribieron en los talleres de capacitación el 85% estuvo cerca de sus alumnos durante todo este tiempo y han demostrado que no es para ellos un trabajo ser maestra y maestro es una vocación de vida y eso ha revalorado enormemente a nuestro magisterio creo que vamos a llegar a un ciclo escolar en donde todos vamos a ver a nuestras maestras y maestros con cariño con afecto los extrañamos mucho y como decía Juan Alfonso pues si las madres de familia fundamentalmente estaban al frente del aprendizaje de sus hijas e hijos pues se dieron cuenta de lo difícil que es tener sentado y concentrado a un niño a una niña durante varias horas al día para que aprenda y entonces se dan cuenta de lo importante que es ser maestra ser maestro saber pedagogía y tener conocimiento y práctica de la enseñanza aprendizaje por otra parte como nunca se mostró que el sistema educativo nacional es el gran equipo de México México tiene un gran equipo en su sistema educativo nacional que ama profundamente a su país y yo solo quiero mencionar lo que estoy leyendo aquí de los comentarios en el chat el maestro Carlos Manuel que es precisamente Loreto de tu tierra y de Yucatán está diciendo en Yucatán las comunidades apartadas los comisarios ejidales ayudaban con perifoneo para dar a conocer las actividades que tenían que realizar los niños imagínense ustedes en las calles con perifoneo diciéndole a los niños y a las niñas los mensajes que les mandaban sus maestras y maestros en otras se usaba el transporte público para así llegar las tareas y mensajes para las familias esa es la sociedad mexicana esas son nuestras maestras y maestros y yo creo que debemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado yo le agradezco enormemente a Ricardo Bucio me quedé con las ganas de escucharte Ricardo por la organización de este conversatorio por la protección que le brinda a nuestras niñas y niños y solo quiero finalizar que vamos a hacer un gran esfuerzo por tener presente el tema socioemocional al regreso al próximo ciclo escolar tanto de nuestras niñas y niños como de nuestras maestras y maestros y un tema fundamental tenemos que buscar la equidad la equidad la equidad en el sistema educativo para que emparejemos el piso y todos marchemos hombro con hombro a una sociedad armónica muchísimas gracias Carolina por la conducción y te felicito de nuevo por tu reportaje inicial con que nos ubicaste en la conversación pues gracias a todos muchísimas gracias por compartir por responder a las dudas de tantos que se conectaron a través del Facebook Live a través de Zoom y que se interesaron en este tema y que me imagino va a seguir presente porque va a haber que evaluar rescatar y posiblemente seguir en este en esta reinvención en medio de la COVID-19 la enfermedad de la COVID-19 luego habría que hacer uno de estos paneles para saber si es la COVID o el COVID yo ahora no sé ni cómo llamarla pero bueno muchísimas gracias me encantó ser testigo de este intercambio de ideas y pues sin más invitarlos el próximo jueves que va a haber también otro conservatorio digo otro conversatorio yo le estoy diciendo conversatorio conversatorio exactamente ahí está crianza con ternura a las 13 horas también a través del mismo Facebook Live de Cipina y agradecer a Ricardo todas estas reuniones aprovechando las tecnologías para seguir actualizándonos en distintos temas muchísimas gracias a todos gracias